Saludos. La historia de Hispanoamérica se ha escrito sobre tres plataformas. La leyenda negra, término empleado para expresar la imagen desfavorable que tienen algunos críticos acerca de los procedimientos empleados por los españoles y en general de la política de España durante la conquista y la colonización de América, acusándoles de fanatismo religioso, crueldad para con los aborígenes, intransigencia y de casi todos los vicios, errores y crímenes imaginables. Contra la tesis de la leyenda negra está la que exalta el legado cultural que dejó España en sus colonias, aunque algunos partidarios exageran al presentar a los conquistadores y colonizadores casi como unos santos desprovistos de defectos y de echados de virtudes. La tercera, la resume el intelectual venezolano Arturo Uslar Pietri, quien lo expone de esta manera, cito, ambas leyendas son, por descontado, falsas. Lo que pasó en América es bastante más complejo que una leyenda negra o que una leyenda durada es la complejidad del alma humana y de los hechos. Fin de la cita. A lo largo del siglo XIX, ambas corrientes continuaron manifestándose en la historiografía y el periodismo. La negra generalmente en Hispanoamérica, la durada por lo común en España, hasta que fueron siendo superadas a partir de la década de 1930 por estudios de carácter más amplio, aunque en nuestro siglo XXI hay quienes las utilizan con fines políticos y económicos. En esta sección de entre columnas, en Dilo que algo queda, enemigo de la desinformación, en este trazado abordaremos el perfil del conquistador español del principio del siglo XVI como uno de los personajes que interactuaron con los aborígenes, los africanos traídos a la fuerza y el mestizaje resultante de 300 años de colonización. En próximos trabajaremos los otros elementos señalados. El conquistador español que llega a nuestras costas es el mismo, como personaje, que pocos años antes tomó Granada en 1492, el mismo año del descubrimiento de América, dando fin a la reconquista de España expulsando a los moros que aún gobernaban en la parte sur de la península. La guerra de reconquista del territorio español había sido larga y penosa alrededor de 700 años, en la que habían participado sujetos de varios pintas, guerreros, pragmáticos, místicos, fanáticos, especuladores y, por supuesto, combinaciones que sintetizan algunos de los tipos referidos y hasta todos en una persona. Los moros llegaron en medio de guerras locales, lo vieron fácil y se quedaron como conquistadores. Avanzando, llegaron a amenazar el territorio francés siendo detenidos por Carlos Martel en la batalla de Potier en el año del 732 de nuestra era cristiana, en el punto donde los ríos Klein y Bien confluyen entre Tours y Potier, relativamente cerca de lo que hoy es París. Este hecho reviste gran importancia ya que, de haber ocurrido la derrota de Carlos Martel, posiblemente los árabes hubieran conquistado fácilmente una Europa entonces dividida. Otros historiadores consideran que en dicha batalla se detuvo un intento solo de saqueo y no de expansión de las fuerzas sarracenas. Son las opiniones. A pesar de la derrota sufrida en Potier en manos de Carlos Martel, los invasores islámicos continuaron incursionando por el sur de Francia. Para alejarlo de los Pirineos, Carlos Magno emprendió una serie de expediciones militares. En una de esas campañas logró apoderarse de Pamplona, hoy España. Pero al retirarse a través de los Pirineos, su retaguardia fue sorprendida y derrotada por los vascos en el desfiladero de Rosenvalles, el año 778, sitio donde halló la muerte el sobrino de Carlos Magno, llamado Rolando, dando origen al cantar de gestas quizás más antiguas escritas en lengua romance en Europa, el cantar de Rolando o la canción de Rolando, la chanson de Rolando en francés. Sin embargo, en el año 794, Carlos Magno logró liberar de la tiranía del islam a los territorios españoles comprendidos entre los Pirineos y el río Ebro. Allí creó una provincia proteriza o marca, cuya capital fue Barcelona. Entre otros argumentos, este hecho sustenta el discurso independentista catalán. Mucho hubo de pago de impuestos, coimas o gratificaciones para no avanzar en la conquista y reconquista, o sea, de ambos lados, lo que significó que, en medio del sentimiento patriótico, religioso y militar, se encontraba también un poderoso elemento económico. Pero ese soldado tipo, marcado por siete siglos, signado por una relación mercantil guerrera, fue el que llegó al nuevo mundo y va a dar su aporte inicial a la sociedad colonial hispanoindígena. Para adentrarse en las selvas y llanuras americanas, tenía que ser ese bizarro, quien había peleado en tierras semidesérticas para conquistar un palmo más de dehesas, donde incrementar la producción primaria e industrial de las empresas municipales. Porque la reconquista española de su territorio fue mayormente una empresa municipal, hasta que se consolidó el Estado español, bajo el señoría absolutista de los reyes católicos, absolutismo, que aquilató su descendiente Carlos V. Ese soldado tenía sus raíces en las etnias célticas, íberas y romanas, sin entrar en la presencia griega y cartaginesa. Los celtos eran apasionados por la vida militar, la conquista y la aventura. La herencia romana había infundido rasgos característicos como el amor al mando y una voluntad indomable en la acción. También los romanos sembraron el estoicismo. No olvidemos que Zéneca era español. Lo mismo da. Es una expresión fatalista. Como fatalistas son los soldados españoles que emprendieron la conquista del continente que se descubría ante sus ojos. Será lo que Dios quiera. Otra sentencia estoica. Y ante el peligro se anima. Vida que Dios guarda, nadie la quita. Es una combinación de misticismo, fanatismo y fatalismo. Yo no mandé a mi armada a luchar contra los elementos, señaló Felipe II, luego del desastre de la armada invencible ante el paso de una terrible tormenta que la diezmó. Ese conquistador que en su alma se encuentra libre a meses de navegación de la metrópoli ante unos aborígenes, la mayoría dóciles, con un sistema tribal que les recuerda su autonomía foral que recién perdieron con la instauración del estado absolutista español, con una riqueza que le brinda unas tierras generosas con inmensos ríos, una naturaleza que le ofrenda frutos y cacería. Y oh, Dios mío, plata y oro. Esa mezcla de estoicismo, misticismo, fanatismo, avaricia y fatalismo se vierte sobre la población indígena que obligan a trabajar a su servicio y sus mujeres son centro de satisfacción de sus deseos sexuales. Así se inicia uno de los mestizajes más paradigmáticos de la humanidad que se acrisola con la llegada del negro al continente. El español, que viene de un profundo y largo mestizaje entre íberos, celtas, griegos, cartagineses, romanos y árabes, ahora en esta tierra de gracia inicia una nueva nación incorporando al caldero racial tanto al indio como al africano. Hablar de las características del pueblo español es harto difícil porque muchas son las Españas, andaluces, gallegos, vasco, catalanes, extremeños, asturianos, canarios, castellanos, entre otros. Pero en aquella diversidad hay una región que clarifica la personalidad de todas. Castilla. Ignacio de Loyola en el siglo XVI y Miguel de Unamuno en el XX, ambos vizcaínos son, en su expresión hispanos, se proyectan como castellanos, bien por el idioma o bien por la fuerza espiritual que irradian personajes como Santa Teresa. El español se manifiesta por el heroísmo, el individualismo, el fanatismo religioso belicoso contra el elemento no cristiano, siendo especialmente duro en su lucha contra los musulmanes, fatalista dejándole al azar muchas de sus aventuras, especialmente internándose en selvas totalmente vírgenes y desconocidas para ello y con una feroz codicia que valía de acicate para buscar fortuna en ese mundo inexplorado y lleno de incógnitas. Poco dejaron para la investigación científica, más allá del trabajo de algunos cronistas que burilaron comentarios de las conquistas y, sobre todo, aquilataron ese orgullo de nación imperial que fue capaz, con un puñado de hombres, hacerse de un inmenso territorio, fundar centenares de poblados y no dejar, para la posteridad, estados fuertes institucionalmente y pacíficos entre los de su mismo origen. Dios anda entre los pucheros, decía Santa Teresa, lo que nos permite inferir que el dios del místico español no es uno lejano, al que se accede tras una larga penitencia y meditación, enclastrado en una celda del convento o en la sombría nave de una capilla monacal. Dios se encuentra cerca de él y por ello se atreve a más, porque se siente en un compromiso con la divinidad y, a su vez, Dios le protege. El soldado es una síntesis de místico con un guerrero. Por eso ve en el indio un pagano y, al igual que a los inclamitas, procede a someterlo, catequizarlo. A los moros que no se someten los expulsan, mientras que al aborigen lo colocan a su servicio como fuerza de trabajo. Es la diferencia. El fanatismo español se verifica al tiempo que el conquistador árabe ocupa sus tierras, controla sus riquezas y somete a los pueblos. Frente a esa realidad opone el dominado la fuerza de su sentimiento por Cristo, que le pone en contacto íntimo con Dios e impide ser doblegado dentro de sí, en su psique, en su alma, en lugar donde el invasor nunca, pero nunca, tendrá dominio. Así, esa devoción por su religión y ese amor a su tierra, muchas veces de una aridez que exige un trabajo descomunal para obtener un magro fruto, esa tierra que alberga tantos sudores familiares, es campo fértil para un amor por el suelo nativo que se aprisola con la devoción religiosa. De esas simbioses emerge el fanatismo del pueblo español por su tierra, su terruño y por su dios. El feudalismo español fue diferente al del resto de Europa y comprender este hecho, entre otros muchos, es importante para tratar de entender la formación del carácter del español y del conquistador que llegó al nuevo mundo. En el feudalismo se originan los burgos, allí se establecían artesanos comerciantes. En el caso español, por la constante guerra de reconquista, esta incipiente industria era difícil de mantener. De allí que los señores feudales españoles comenzaron a otorgar un derecho adquirido a aquellas comunidades que, o bien defendían el territorio frente al asalto islamita, o bien reconquistaban terrenos y alejaban del castillo señorial el peligro que supone el invasor. Estos derechos es el llamado fuero, y el mismo se ejercía por la comunidad de forma independiente de toda otra autoridad política o administrativa. Este reconocimiento a las municipalidades y a sus fueros, es decir, el derecho de administrar sus propios intereses sin intervención de ningún poder extraño, produjo efectos muy particulares en el pueblo español que lo distinguió del resto de Europa. Las ciudades ibéricas que gozaban de fuero se diferenciaban del resto por el emprendimiento de sus habitantes, generando verdaderas fuentes de riquezas gracias al trabajo de sus vecinos y al espíritu de iniciativa individual de muchos de sus municipios. Fue de tal magnitud el crecimiento económico y la dinámica industrial que, a título de ejemplo, la ciudad de Sevilla llegó a contar con 16.000 talleres de diversas manufacturas en los cuales se producían artículos que se vendían en toda Europa. Esa capacidad de crear una especie de simbiosis de iniciativa particular con un espíritu colectivo de organizarse quedó en España paralizada al instituirse el Estado absolutista organizado por los Reyes Católicos y continuado por Carlos V, quien, con su espíritu militarista, arrebató a las comunidades sus fueros, redujo la iniciativa individual y secó las fuentes de la prosperidad pública. Mientras sus conquistadores abrían para la empresa un inmenso mercado, el absolutismo ahogaba las posibilidades de satisfacer la demanda, favoreciendo a otras potencias que, a la larga, resultaron ser sus grandes enemigas. Ese modelo se ha repetido en otros lugares y tiempos en Hispanoamérica. El comunero español, con su iniciativa individual al ver destruido sus derechos por el decreto del emperador Carlos V, quitando la autonomía a las municipalidades, fue objeto de una gran frustración que transformó su individualismo progresista en un individualismo egoísta, tendente a satisfacer sus necesidades y a ausentarse de cooperar en la obra común. En síntesis, se convirtió en un individualismo insociable. La España, de inicio del siglo XVI, es espacio propicio para figuras independientes como el cacique en política, el senovita en religión y el bandolero como expresión de aislamiento al margen de las normas sociales. Ese comunero que luchó por reconquistar la tierra de manos del moro y que a través construyó un emporio de riqueza industrial y trajo un zarpazo al mejor estilo autoritario, observa cómo el absolutismo le quita la autonomía venero de su fuerza creadora. Se encuentra en América, a meses de navegación de la península, luchando contra aborígenes y piratas en las costas, enfrentando fieros animales desconocidos o elementos naturales desconcentrarte para su experticia de vida. Inmensas llanuras que se cubren de agua en invierno y languidece la tierra por sequía en el mal llamado verano. Con ríos infestados de pirañas, selvas cuyos árboles cubren las alturas y hacen casi impenetrables los rayos del sol. Lidiando con aborígenes, unos amigables y otros no, pero todos con costumbres extrañas, con otras lenguas. En fin, para ellos un nuevo mundo en el cual un reducido grupo de aventureros, aislados, dueños y señores de su entorno, sin atadura social que le obligase y con un hilo institucional muy delgado que le conectaba al reino. Esta descripción posiblemente es bastante cercana a la realidad. En este medio, en los inicios del siglo XVI, es comprensible que se acentúe aún más la independencia que le caracterizaba en su tierra, insisto, tras el despojo real de sus fueros. De allí la ferocidad de la guerra de independencia de las colonias de América Española, la crueldad en sus conflagraciones internas y en las recurrentes luchas entre los nuevos estados. De allí el emprendimiento de una nueva empresa, con sus luces y sombras, que ha dado por fruto lo que hoy es hispanoamérica. Con esta crónica esperamos aguijonear vuestra curiosidad investigativa y contribuir a combatir el tirano de la desinformación y la tiranía del oscurantismo. Gracias por su atención y visto lo visto y lo que algo queda. Les invitamos a darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!